¿Qué es el CAC GEMINI? CAC GEMINI es una consultora tecnológica multinacional de origen francés. Estamos cotizados en el CAC 40, somos 340.000 personas en todo el mundo y en España somos 11.000 profesionales. Damos servicios de consultoría de negocio, consultoría de sistemas e ingeniería, toda la cadena de valor de nuestros clientes. ¿Qué es el CAC GEMINI? ¿Qué es el CAC GEMINI? Es claramente una de las áreas donde estamos invirtiendo más. El grupo decidió invertir y acelerar el mundo de la inteligencia artificial. En julio del 2023 anunciamos la inversión de 2.000 millones de euros en los siguientes tres años para poder acelerar y coger el liderazgo en la implantación de la tecnología en nuestros clientes y poder ayudarles a extraer todo el valor que la tecnología les puede aportar. Hay varias formas de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo. Lo primero, se puede utilizar a través de los copilot de una forma personal. Se puede sacar el partido, se puede optimizar mucho el uso y el tu día a día de tu trabajo a través de los copilot y luego se pueden aplicar a los distintos procesos de negocio. Hablaba del desarrollo de software, por ejemplo, en el desarrollo de software nosotros que nos hacemos una empresa de servicios, desarrollamos muchos servicios tecnológicos y por tanto desarrollamos mucho software y en el desarrollo de software va a haber un cambio muy importante porque ahora mismo un desarrollador escribe el código y con la inteligencia artificial generativa el desarrollador va a establecer una comunicación, una conversación con la inteligencia artificial y va a ser esta la que escribe el código. Eso va a optimizar de una forma muy poderosa y va a reducir los tiempos de desarrollo. Pero se pueden aplicar al desarrollo de software y a otros muchos procesos de negocio para poder optimizarlo. Bueno, pues para empezar lo que decía antes, hay dos formas de implantar la inteligencia artificial. Una que es a través del copilot y por tanto tu uso y tu eficiencia personal y también para optimizar los procesos que tienes en las compañías, la relación, la generación de documentos, el análisis de documentos. Eso cualquier compañía, sea grande o pequeña, una micropime también de cinco personas puede explotar y optimizar toda la generación que tiene que realizar de documentos o toda la análisis que tiene que realizar de documentos. Si tienes que analizar, por ejemplo, contratos, el análisis de los contratos te va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial, te va a quitar mucho tiempo, te va a dar mucho tiempo, porque te lo va a hacer muchísimo más rápido. Ahí, dependiendo del sector de actividad donde se desarrolle y un poco qué tipo de actividad se desarrolla, tiene que aplicarlo a la persona individual y a los procesos de su compañía, sea grande o sea pequeña. Yo creo que el coste de oportunidad es claro. O sea, yo creo que todas las compañías que intenten utilizar la inteligencia artificial generativa para optimizarse van a tener una ventaja competitiva con respecto al resto. Y las que no lo utilicen, bueno, pues tendrán que ir adaptándose. Esa ventaja de oportunidad va a ser durante una ventana de tiempo, porque al final todos acabaremos implantando antes o después esta tecnología. Pero el que acelere un poquito más, yo creo que va a tener esa ventaja competitiva durante un cierto tiempo con respecto a su competencia. Yo creo que todas las compañías, independientemente de donde estemos, se pueden aprovechar. La tecnología es universal y global. Nosotros hacemos desarrollos para un cliente que está en Barcelona y lo hacemos desde la India o desde Asturias o desde Francia. Hacemos para un cliente francés y lo desarrollamos desde Valencia o desde Estados Unidos. Ahora mismo la tecnología lo que te permite, la tecnología de las comunicaciones te permite la ubicuidad. No tienes por qué estar centrado en un sitio o en otro para poder sacarle partido. Puedes sacarle partido cualquier persona, cualquier empresa en cualquier parte del mundo si utiliza la tecnología de las comunicaciones de forma adecuada. Eso sin ninguna duda. Y más con las nuevas tecnologías del modelo híbrido de trabajo de las compañías, en las que no necesitas estar pegado a tu cliente para poder desarrollar. Yo insisto, nosotros cuando trabajamos para un cliente, a lo mejor francés o para un cliente inglés, el equipo de desarrollo puede estar en España o puede estar una combinación entre España-India o España-Francia. España la tenemos equipos y cuando trabajamos para un equipo, para un cliente en España, podemos estar distribuidos en tres ciudades distintas del equipo de trabajo que trabaja para ese cliente. Con lo cual no tiene absolutamente ningún problema para cualquier empresa implantarse en Ceuta y que disfrutara de los servicios que tenga que dar en cualquier parte del mundo. Bueno, tenemos que analizarlo, tenemos que analizarlo. Nosotros ya tenemos una implantación por toda la península muy amplia. En este momento con el trabajo híbrido es verdad que estamos reduciendo posiciones en los edificios más que ampliarlos, pero desde luego es una análisis que sin duda tendremos que hacer.